Y si me entra las botas y te carré o que, te tendrás que callar la puta Pero si vas a caminar a uno por hora, loco No, 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 no Y así, señores, es como se pierde una partida que la teníamos, ya nada Tío, cállate ya, tío, me están costeando, bro Loco, te has metido tú sola por el suelo Me están costeando, tío, me están costeando Que te calles, tío, de verdad, y tus guards, tío Pero se han metido con el culo los wards O que haces con los wards, tío, dime